Música El decano arranca la temporada este vienes en Málaga ante Clínica Rincón Un debut lejos del Javier Imbreda que hará sin duda más difícil comenzar con victoria Aunque de conseguirse daría una gran dosis de moral al equipo de cara a la liga según Almazán Bueno yo por desgracia de que estoy aquí hemos ganado muy pocos partidos fuera cada año Y si este año pues para empezar ganamos pues imagínate no es un plus de positividad Y ya te digo mejor empezar la liga ganando que perdiendo Y para iniciar con buen pie el campeonato el club tiene a su favor su historia más reciente Como bien recuerda el Nazarí Bueno creo que hace 6 o 8 años que Melilla no pierde la primera jornada Y bueno un partido complicado un equipo joven que estará por hacer y que corren mucho Entonces va a ser un partido complicado En cuanto al equipo el 12.000 y ese se muestra encantado con el grupo que se ha conformado Y al que considera muy compensado en todas las posiciones Bueno si cada año un mundo sobre todo este que la gente es nueva Con el tema de Kike, Carles y Eric que son gente de Terana y que saben de esta liga Pues bueno un poco son un poco el contraste con la juventud del Aso, de Gatell, incluso de Devin Yo creo que es un equipo bastante compensado El equipo llega tras haber realizado una buena pretemporada en la que se ha vencido en 4 de los 6 amistosos disputados Lo que hace Almazán ser optimista Si yo de mis últimas 3 temporadas pues yo creo que soy la más satisfactoria ¿no? A nivel de juego y a nivel de viajes y de estar cómodo en la ciudad en la que hemos estado Por el contrario los malagueños llegarán a la cita con solo 3 encuentros disputados Una situación que para Almazán no tiene gran importancia Eso da igual ¿no? También puede influir que ellos juegan en casa el primer partido, que tienen muchas ganas Y ya te digo ¿no? Yo creo que da igual el tema de los partidos Aunque todavía quedan cosas por preparar para el debut El capitán de la nevazulina tiene clara cuáles serán las principales claves si quieren lograr el triunfo Todavía no hemos pensado en cómo jugarlo pero sobre todo en que cojamos bastante rebote defensivo para que ellos no corran Y ya te digo ¿no? Intentas parar su contraataque Y bueno yo creo que con Richie Guillén le sobra el tema de veteranía ¿no? Es un equipo muy joven, ya te digo, corren mucho Están todavía en fase de crecimiento y eso tenemos que aprovecharlo Por último Almazán afirma encontrarse ya en perfectas condiciones Tras haber sufrido varias molestias durante la pretemporada Que le hicieron perderse varias semanas de la misma Si ya por fin de hace unas semanas estoy bien